Si es posible, la atención de todos si es posible. Muchas gracias. La atención de todos si es posible. Gracias por su ayuda. Quiero también anunciar a nuestro invitado especial y que si no pronuncio bien su nombre, por favor que me perdone. Gracias. This is the era of women empowerment, isn't it? I will tell you that to be here, just look around. I just want you to look around for a couple seconds. I doubt that in the tri-state area, there is a room with more beautiful and elegant people than this room. And the beauty is drowned by women who have been empowered. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Y ahí no se mueva hasta que termine la sienta. Si le baila, si le baila la regla, porque se vea la tía. Si te olvido, si te confío, si te confío. Si te confío, si te confío, si te confío, si te confío. Oye, como dices, quiero que tome. ¡Viva, camión! Es muy bonito, Miquel, vine en el río Las Villas. El salto de la nava milla y la cruz de miradero. Carmen Naci, Baradero y la playa de la... Palma, Soria, Número, San Luis y la Manudá. Pero la banda de mi hermano, me lo pareció. ¡Viva, camión! El salto de la nava milla y la cruz de mi hermano. Si juego triste de a ti, me vuelvo a ir Pero cuando está en Agüey, si le cae en mi pelito Me vengo a encontrarse a Mercurio, hasta mi se pasa Creo que van a acompañar, no a mi de mi corazón ¡Las cosas llegan! ¡Vamos! ¡Las cosas llegan! ¡Las cosas llegan! ¡Las cosas llegan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!